ay dios mío era 2 y 14 para tres que creo que vean bien papi dime 2 y 14 está pasando el día llegó tal vez llegó tarde el bro o llegamos tarde pero estamos tarde como siempre la hora de enseñar la marcha y duro vamos a montarme en el uber porque es que tú sabes ay papito cristo redentor y me dijeron que faltan mis cosas que me quise montar primero estamos red y el día va a estar rico y tenemos ahí en el coliseito en jurado un jueguito basque por lo menos tenemos el concert de rabo y aprieta tenemos que ir a wall green porque tú sabes que a comprarle un maquillaje a comprarle un make up tu sabes que cabrón nada cori buen día soy en la copiloteando ya tú sabes nos vemos ahora let's get it yo estoy bien nostálgico porque yo aquí cuando estaba en intermedia en el colegio nosotros caminábamos para allá hasta el bk mano son todos los que estuvieron en el bautista jurado deje su comentario si yo estudié ahí el bautista jurado séptima novena 2004-2007 y adiós sacate ay dios mío señor soy ya bien esta vez como se hace ay dios mío adiós ay jesús ahora se ve el verdadero drip dime la prepa para eso pantaloncito tú sabes que no vamos a fallar nunca en el dripping estamos activos ahora llegamos rápido con quién nos encontramos mira me va a dejar la chica así cala me dijo viene por ahí viene por ahí mira 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 los más duros dripping off siganlo mi gente viste llegamos a tiempo en el país llegamos nosotros y empezó el juego siempre quejándote que yo llego tarde bueno llegamos llegamos tarde los dos 4 4 4 voy a poner el reloj ahora aquí porque yo ahora sí digo es un bagón encima está red y aquí papi no ahora no vamos en chines no hay ni que decir nada yo no voy a decir más nada el de los inventos yo no cogí la bola nunca ni tiré nunca el que pachurrío fesaya mire que hay comer y el marco ahí no para ver más si yo gané ya y cuatro ahora metió a ver que metió para jugar verdad el rey puño no falla el sander la bestia la ganga activo a la playa si son solos más para besar a la vez a que ya lo van a hacer ustedes dime papi la bestia mi amigo qué está pasando papi cuéntame vine a verte bueno llegaste un buen momento puedo empezar la hora pero por qué porque el cielo sé mira papi estás bien tranquilito hay que hacer una revancha pero tienes que ser parte de mi equipo yo no puedo perderlo así otra vez no me avisa me invita y y cuadramos algo caliente mira la gangbra quiero que vean eso el barrio para que la max no van a fallar las medias olvídate de Nike olvídate de eso si te traigo para la cancha voy a saber que fui yo mira cuándo es que tú cumple vea que vea que el que tú cumple 29 papi campeones ahí cumplimos los lindos los lindos los voy a ver en Yale porque desde la suite ya tú sabes comillas activos la única diferencia es la edad que cumplimos diablo todo está triste pero callado la persona ya lo sabe mira fíjate del Alejo rompiendo Alejo así que papi la bestia mira papi venia tenés el canal de papi la bestia mira el mío el personal no fallamos pero yo tengo ganas aquí esta camisa es mía pero ahora estamos jugando profesional con gente papi oye y la metí para saber que no me grabaron ayo tío te vio te vio te vio y metiéndola mira manda la revancha J papi la revancha baby eh aquí se puso un 5x5 bien bellacos verdad lo que tenemos plan un 5x5 aquí con fanáticos así bien de que se encienda bellaquito papi la bestia el mejor bueno los dejo que voy a meter 35 puntos mira aquí nos encontramos con mera no hay ni que mencionarlo dime lo estamos activos estamos activos siempre me estoy apriando te gusta el parquecito mi santo si me encanta el parque mira yo veo que tienes un dripcito heredado porque mira habla claro mira a ver 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 a la otra no estoy rompiendo dime la lengua bella coel es la tenis preferida tuya una tenis que te guste la jd la jd ¿te gusta la jd? las jd son rofiadas las jd son flow que nadie le llega mira o Disco no la preguntita es este ya no te faltan mucho por crecer ¿Qué es ahí tú eres ahora mismo? Yo soy ocho, ocho y medio. ¿Ocho, ocho y medio? Y una tenis que tú hicieras tener que tú digas, mira, diablo. Desde chamaquito que tú digas, diablo, me gusta mucho. Es para las tenis que están bacanas, pero una... Me corren las SB, esas nuevecitas que salieron, las Stussy. ¿Qué es? Rompiendo. Ya las tuve, pero las boté, pero las quiero traer. Sí, no, pero ya uno cuando uno va creciendo, me sigue. Tú mira, las tienes limpias. Miren lo que antes las hacías, canto. Cantito, todas. Merido, otra preguntita. ¿Le metes el basquecito? Tapito. Venimos para acá, aceptamos la invitación, pero venimos a romper ya mismo un juego que tenemos cuadrado. A ver, María, papi, un placer. Sigue rompiendo, te apoyo, sigue rompiendo. Mira, Cori, pérdese la bestia. Mira, me siento feliz. Veo muchos clientes con tu tenis. Gracias, Dios. Me siento contento, hay que hacer algo. Estás rompiendo. Como tú quieras. Estás metiendo el basquecito. Pues vamos, vamos a representar. Bu, bu, bu. Bu, guisimo. Ja, ja. Mira, ahora estamos ahí. Estamos ahí. Estamos con Gripico. Vamos a ver las perecitas, vamos a darle un cariñito. Un cariñito aquí, ya tú sabes. Él tiene mi Yeezy, pero también vamos a cicar a las perecitas un poquito sobre. Vamos para encima, vamos para la silla. Vamos, vamos para la silla. Mira, estamos en la silla, ya tú sabes, mira. Saluda para la cámara. Hola. Mira, estamos activos. Limpiando, mira para allá. Mira, esa empresa cicalaja, cicalaja. Ok. Mira. Ay, Dios mío. Acicalao. Ready. Sí, hombre. Fíjalo, los más duros. Gripico. Mira el que está. Estamos ahí. Estamos activos. Como un carro deportivo. Los míos de siempre. Mira, que han hecho en el día la bestia, Sánchez. Dime, dime a ver. Papi, la bestia. Dime, cuéntame. Cuéntame. Tranquilito, vamos a cantar hoy en el halftime de la final, así que ya sabes. Arrón. ¿Pero vas a brindarle? A brindarle. Ya, la bestia, papi. Duro. Se va acercando la estrella. Lo que hago es perder. Cada vez que tú vienes a la cancha, lo que hago es perder. Mira, pero me... Mira, graba cámara, mira. Ni llorando al árbitro gané, mira. Ni llorándole. Mira, yo vi que me diste un bombazo bien duro. Hiciste un par de cosas. Tú sabes que es mi pueblo que puedo hacer. Papi, la bestia. Mira, hay que jugar a la otra revancha. Me motivaste a ayudarte a la revancha. Porque a ver, tú sí me huele en esto el básquet. Es real, es real, es real. Bueno, por 30 añitos, mira, estamos aquí. 29. Estamos ahí ya. Me vas a romper, mira, mira. Hola, claro. Tú brindas ahí arriba. Vamos a ver ya dónde llegó. Dale, vamos a ver. Pastelillo, chas. Mira, dime, sigue la bestia. Papi, estamos aquí con la gente dura. Tienes el torneo de la nueva apoyándose. Vamos a jugar si todo. Yo no juego mucho, pero va a jugar si todo. Pero tú sabes, sí. Que él le mete al barque. Vamos a jugar uno para uno. Eso está, en tu canal. Dale, Pastelillo, chas. Dale, Pastelillo, chas. ¿Verdad que es malo? Malísimo. Te esquivo. No, papi, tú estás bien caliente, déjate de eso. Tú estás, papi, un fire. Ya salimos de aquí del torneito, durísimo, ¿verdad? Me encantó. 2400. Papi, metiste un par de bolines ahí, duro. Ahora para Walgreens y después, mira, para Rao. Mira, este me cambió los planes. Yo no tengo un Bugatti, pero guau. Mira, para Wendy me trajo. Y ahora vamos a ir ready, que para Walmart me dijo. Mira, ahora sí, ya estamos ready. Mira, mira. Mira, ya estamos así para el choli. Estamos tarde normal. Papi, vamos a volar ahora para allá. Let's get it. Ya estamos, mira. Cholicito, mira. Habla claro. Tarde como siempre, pero suena en nada. Suena en nada, eso es parte de eso. 11 y 42. Tardísimo, pero estamos set. Por lo menos escuchamos una canción. Dime, Soyn. Estoy aquí haciendo la fila. Mira cómo estás, ¿no? Y aquí él no se calla la boca. No que no se calla la boca. Es que habla duro con cojones. Está hablando para toda la fila. Y pongo eso en el club. Mira, Soyn, ya entramos y sigue pidiendo fotos. De verdad, Gentino, todos los que me tiran fotos. ¿Sabes algo? Dime. Te voy a decir algo. Dime, mi amor. De cuando yo te tiro fotos, te tiro como 400. Es verdad, es verdad. La revisa una por una. Y yo le pido una foto y el pan no va a tirar con los ojos cerrados. Qué duro. Estamos perdidos. Estamos perdidos. No sabemos dónde vamos a sentar. Qué duro. Mira, mira. Desde el cielo. Cory, se la he comprado el malguito rapidito en el chile. Mira quién aparece. Le tiré para que fuéramos algo de básquet. ¿Qué viste? No, 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 no. Espera, usted quiere ver el drip. Quiero ver el drip. Pablo, ¿quién te habrá citado? Yo voy a hablar. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Qué duro. Dime, que sí que nos decíanlo. Por favor. Por favor. Espera, vamos a pasarla bien, cabrón. Durísimo. Siempre para mí tiene una sorpresa. Ya mi marido, ya te quiero tener. Bueno, ha sido todo día épico, ¿no? Ya tú sabes. Durísimo. Si no estás suscrito, hit ese botón para que te suscriban. No olvides seguir la zoin. Mira, la ropa más dura, papi. Cuando tú quieras ropa limitada, que no la tenga nadie. Es ropa exclusiva. Zoin. La bestia. Los verdaderos dulces están aquí. Así que nos vemos. Hasta la próxima, gente. Let's get it.